Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, madre mía, para ser el último live de Black Ops 2 del canal, vaya mapa ha tocado chavales, pero bueno, Aftermath chavales, Aftermath es un mapa típico de Black Ops 2, así que vamos a jugar una partida de duelo por equipos Y vamos a probar con el MP7, ya que vamos a ir un poquito a tope, pero bueno, no es un arma que sea muy indicada para este mapa ya que es corta Pero bueno, vamos a intentar hacer lo máximo posible, ¿no chavales? Vamos a intentar sacarnos una partida buena, y si llegamos al nuclear mejor que mejor, por eso nos hemos puesto rachas de ayuda Vamos a ver que tenemos por aquí chavales, ya hemos conmocionado al primero con la PEM, ya lo hemos visto, lo hemos fichado, la conexión va fatal Qué mal va la conexión chavales, no sabéis lo mal que va esto, y aquí uno, y aquí otro, vale, perfecto, me da miedo porque es que Vale, vale, perfecto, UAV A ver, a ver, ¿dónde están? Bueno, 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 ¿dónde están chaval? Vienen a por mí a saco, saco Paco Uah, ¿cómo les he matado a esos tío? No me lo puedo querer Madre mía chaval, impresionante, la forma de morir que han tenido tío A ver, a ver, ¿dónde están chaval? Qué mal va la conexión tío No sé si lo apreciáis, pero va fatal la conexión Unos lagazos tío A ver, a ver, porque van a escopeta, escuchan a escopeta Escuchan a escopeta y ya sabéis chavales que las escopetas matan de un tiro A ver, a ver, que aquí tenemos un amiguete ¿Dónde están tío? ¿Dónde están? Aquí le tenemos, claro que sí Claro que sí, cañando Aquí no hay nadie ¿Qué dices? Pero bueno, esto tengo que verlo Me estaba persiguiendo un pavo Y me ha apuñalado al final, chaval Tremendo Tremendo el pavo este La conexión cojonuda, ¿sabes? Madre mía chaval Que me ha perseguido, me ha apuñalado tío el pavo Ganada el UBS Madre mía, ese estaba sin jugar y iba con escopeta Tremendo tío A ver, porque aquí tenemos un cabrón A mí una escopeta Madre mía chaval, flipante ¿Cómo me ha matado el pavo por la espalda? Pero es que no, es que me haya matado con el arma Es que me ha apuñalado a lo basto A lo basto me ha apuñalado el ducho Este, como sé que no lleva C4 porque es un lindy Me puedo permitir hacer esas cosas Yo creo que ese ha sido el que me ha apuñalado Es que no le veo el que me ha apuñalado Es que no le veo tío Me da miedo que me pille otra vez por la espalda y me apuñale A ver, que sigue viniendo tío Esto es la polla A ver, ¿dónde coño está? Vamos a tirar el UBS Pero ya Mira, ahí tenemos el típico Que no le he podido coger Madre mía, ¿dónde están todos mirando? Chaval Madre mía Ahí tenemos una Quad-Feed Y es que tampoco me la quiero jugar Vamos a tirar esto, pero ya Esto pa' ti De regalo Te lo llevas puesto Esto también, pa' ti Vamos a ocuparnos primero de este Y luego de este cabrón No, no ¡Waay! Chaval Después de hacerme una turbo baja Ojo lo que pasa Madre mía, chaval Qué tensión Estoy hasta nervioso Y no he hecho absolutamente nada, chavales Y encima Chaval UBS No sé si pillamos a este Madre mía, tío Es que ¿por qué dame sin balas? Eso que llevo cargador rápido Madre mía, tío Vamos a ir a tope, a por ellos Cómete esto No, no se lo come Madre mía, tío Es que hay que ir a salvo contra esta gente Porque es que si no, no hacemos nada No me va a dar tiempo a hacer nada, tío Madre mía, chaval Llevará de secundaria una MP7 Tócate la polla A ver, que aquí tenemos un cabrón Que es un campero Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vente para acá Me ha robado Tremendo, tío A ver si no le da tiempo ya Hacer nuclear ni pollas El equipo está matando demasiado Vamos a ver si vienen a mí Con un poquito de suerte Mira, aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Ojo UBSAT, venga, UBSAT ya Este se lo ha llevado a poste Este también Vamos a tirar esto Pero ya Joder, macho Es que no da tiempo a hacer nuclear ni pollas ya Las bajas que quedan El ritmo que lleva nuestro equipo de matar Además que están un poquito chetadetes Ni de coña Ni de coña No me llega ni de coña esto Vamos a ver si nos hacemos un ladrón Sí señor, doble, venga 15, buah No me da tiempo ya No me da tiempo chavales Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacernos una racha bastante guapa arma Que es lo que queríamos de primeras Este de aquí no sé qué coño Vina de la puta vida y me mata este por hacer el tonto Qué pena 29-3 en este mapa chavales Me parece impresionante la verdad Madre mía chaval Cómo van, eh Es tremendo Me he cogido de la mano Y este ya era demasiado 42-4 vamos chavales Vamos a ver si nos hacemos la última A ver si nos hemos dejado Se cojo en el pen Y este tío Me está diciendo aquí más No, ya no hay más Ay, vale, ¿dónde estaba el pavo? A ver, a ver ¿Dónde estaba este hombre? Madre mía chaval Joder Qué partida Madre mía No había ni nuclear Ni implacable ni nada Yo creo Pero por lo menos chavales Uff, casi me ha llegado la última Así que nada 44-5 armas chavales En este mapa Dios mío No es normal Bueno chavales Espero que os haya gustado la partidita Nos vemos en el siguiente vídeo El señor Tecno HD Adiós